El motivo de la presente rueda de prensa es comunicar públicamente la puesta de largo del primer y, por lo que sabemos, a día de hoy, único buzón de denuncias registrado ante las autoridades europeas por una organización sindical del Estado español. En este caso, la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública de la CGT. El único buzón de denuncias decía, en el marco de la Directiva 2019-1937 del Parlamento Europeo del Consejo, de 23 de octubre de 2019, Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones al derecho de la Unión, conocida popularmente como Directiva Whistleblowers. Esta directiva está diseñada para brindar las denuncias mediante canales especiales, buzones obligatorios en empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores, que permiten, además de la denuncia formal, la anónima, así como la protección contra represalias a los denunciantes y a sus familias, cuando realicen denuncias de corrupción o infracciones al derecho europeo en cualquiera de los Estados miembros de la Unión. Se trata de una directiva aprobada, como digo, ya en 2019, y la aplicación de la cual, como todo derecho europeo a ese nivel, puede ser, desde su publicación y entrada en vigor, invocada de forma directa en todos los Estados miembros, independientemente de su transposición explícita al ordenamiento jurídico de los mismos. De hecho, en el Reino de España, dicha directiva aún no ha sido formalmente transpuesta a día de hoy. El plazo para ello venció a final del año pasado, en el mes de diciembre. Si bien se encuentra ya en marcha un proyecto de ley del Gobierno para llevar a cabo dicho cometido, después de ser advertido formalmente por escrito por la Comisión Europea mediante una carta de emplazamiento en enero de este año. Se trata del proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, proyecto de ley que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el pasado 23 de septiembre y actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Bien, ese proyecto de ley, como no podía ser de otra manera, desde nuestro punto de vista pretende, y analizando un poco el mismo, pretende limitar algunas de las potencialidades que otorga la directiva como herramienta de denuncia de las infracciones al derecho de la Unión en el Estado español. Entre otras, por la vía de establecer como única autoridad competente en materia de denuncias, desde el momento de su aprobación, una denominada autoridad independiente de protección del informante, la cual, vulnerando los criterios de independencia que establece la propia directiva, se concibe como una entidad de derecho público vinculada al Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Es decir, en ningún modo independiente, en la medida en que los canales de denuncia contra la administración pública no debieran poder ser controlados por la misma administración pública, sino por la sociedad civil. Bien, en cualquier caso, cuando dicha ley esté aprobada, el buzón de denuncia externo de FETAP-CGT ya estará registrado ante Bruselas, lo está ya ahora mismo, y se encontrará en marcha y operativo. Este ha sido implementado en el marco de nuestra colaboración con Vía Denuncia y la Asociación Aspertic, reconocida ya actualmente como autoridad competente ante la Unión Europea en el marco de la directiva, y a día de hoy la única institución independiente que ha puesto en marcha un procedimiento de acreditación y validación de denuncias anticorrupción de acuerdo con la misma. En ella participa el letrado Josep Joubet, que hoy nos acompaña, especialista en Derecho Europeo, y al cual agradecemos su colaboración y su asesoramiento experto en la puesta en marcha de este proyecto y del buzón de FETAP. Vía Denuncia y Expertic se encargan respectivamente de la tramitación externa y de la auditoría de nuestro buzón de denuncias. Dicho buzón de denuncias se encuentra ya en abierto en la red y se puede acceder al mismo desde ya, después enseñaremos la dirección. Y bueno, os preguntaréis, después de todo esto que he explicado, ¿cuál es la utilidad de esta herramienta? Bien, la directiva Wisterblowers dispone la potestad de denunciar de forma directa, mediante esta vía, un amplio abanico de infracciones al derecho de la Unión, algunas de las cuales tienen relevancia desde el punto de vista de una organización sindical como la nuestra, es decir, de la Federación Sectorial de Administración Pública de la CGT. Por ejemplo, es de aplicación a cualquier contrato público, a la protección del medio ambiente, a la salud pública, a la protección de los consumidores de productos y servicios, incluidos los servicios prestados por el Estado, por lo tanto, el conjunto de servicios públicos, a cualesquiera infracciones a partir de los 10.000 euros que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE, o a cualquier actividad pública o privada que haya recibido ayudas otorgadas por los Estados, aunque no sea dinero directo de la Unión. Por mencionar, solo algunos de los ámbitos que entrarían dentro del marco de denuncia admitido por la directiva. La norma establece, además, la protección de las personas denunciantes contra las amenazas y las tentativas de represalia, extendiendo dicha protección a todas aquellas que trabajan en el sector privado o público, por tanto, también al personal funcionario, y que hayan obtenido la información sobre las infracciones denunciadas en un contexto laboral. De hecho, la directiva permite, como ya hemos dicho al principio, la denuncia anónima e incluso invierte la carga de la prueba, ya que es la empresa, organismo o administración denunciada la que debe probar que no es responsable de los hechos que se le imputan. Por poner dos ejemplos concretos en cuanto a su utilidad práctica dentro de nuestro ámbito, en estos momentos ya hay en marcha dos procedimientos bajo esta directiva en las comunidades autónomas de Aragón y de Cataluña, por vulneración por parte de la Administración de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la prevención y sanción del abuso de temporalidad en las administraciones, según lo dispuesto en otra directiva europea, la Directiva 1999-70, sobre trabajo de duración determinada. El primero de estos procedimientos ha sido ya admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Con lo dicho, hasta aquí cedo la palabra al letrado Josep Joubet para que pueda añadir lo que considere oportuno y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis formular después y para aclarar lo que creáis conveniente. Adelante. Buenos días. En primer lugar, agradecer el esfuerzo de FETAP-CGT para meterse de lleno en el lío de cómo va a ser la resolución de conflictos de las personas en el siglo XXI. Es, entiendo que es una apuesta, apuesta generosa por llegar primero, pero sobre todo para hacer llegar a la ciudadanía que tiene muchos más derechos de los que ellos se piensa. Pero no solo la ciudadanía. Y permítanme que les explique una anécdota personal del día que se votó y se votó definitivamente esta norma en la Unión Europea. Aquel día se acerca a mí, un eurodiputado alemán de la CDU, y me pregunta mire, ¿usted sabe por qué hemos nosotros votado sí a esta norma? Y yo tenía la cabeza en otra historia, y me lo volvió a repetir. Digo, bueno, le dije, bueno, explíqueme por qué, por qué el PP de Alemania vota a favor de esta directiva. Y él me dice, usted sabe que Alemania es el motor de Europa y tenemos muchas y grandes constructoras y empresas que se dedican a la obra pública. Y yo le dije, pues, ¿ha visto usted en España a alguna empresa alemana haciendo obra pública? Yo dije, pues, pues no. Y me respondió, pues por eso, precisamente por eso, ¿eh? Es precisa una ley que se gestione y proteja a ese tipo de corrupción tan habitual en los países del sur. Porque lo cierto es que no viene sola. Esta directiva viene porque la Unión Europea comprobó que la ley de transparencia de España ha sido un simulacro de broma de mal gusto. También es cierto que en Suecia, la primera ley de transparencia, la elaboraron en el 1677, cuando Cristina de Suecia aún iba con la espada saltando de un barco a otro. Y la nuestra es de 2013, puesta en marcha en 2014, y hemos tenido ley de transparencia después de Afganistán, Kazajistán y Rwanda-Burundi. Y además, la ley de transparencia española da menos posibilidades de control de la administración pública que la sueca del 1777. Entonces, la Unión Europea lo que decide es, a partir del artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales, crear un nuevo derecho, que es el derecho que tienen los denunciantes de infracciones al derecho de la Unión. Ojo, al derecho de la Unión, no la corrupción. Muchas infracciones del derecho de la Unión pueden ser corrupción, pero muchas no. Por ejemplo, unas vacaciones fiscales vascas, por ejemplo, estaría en este caso porque el Estado o la comunidad autónoma genera una situación jurídica para beneficiar a sus propias empresas. No es corrupción, pero sí es infracción del derecho de la Unión. Pero tampoco es corrupción decir, no, es que el contable se lleva la pasta gansa y además le toca el culo a la secretaria. Pues bueno, ni una cosa ni la otra entran en el término de esta directa. Bueno, quizás es lo más difícil de explicar, porque sobre todo las personas afectadas están personalmente y psicológicamente dolidas. Y es muy difícil de intentar explicar, oiga, que esa norma no ampara toda la corrupción. Ampara solo aquella parte que se hace con pasta de la Unión, que es lo que la Unión quiere. Y la Unión dice, y si el Estado quiere, puede poner más. Pero si no quiere, no hace falta que ponga más. Por lo tanto, se protege ese tipo de infracciones, que muchas de ellas son corrupción, pero algunas no. Y se aplica también a muchas posibles corrupciones. Es decir, se pueden denunciar posibles corrupciones y además, si se quiere, de forma anónima. Por lo tanto, el canal que se crea es un canal que han de estar formado por profesionales de la máxima solvencia y de la máxima independencia. ¿Por qué? Porque la directiva, y en eso, cuando estuvimos negociando, fuimos muy estrictos, alcanza incluso al Poder Judicial. La directiva europea no tiene aforados. Es decir, denunciado puede ser el presidente del gobierno. Denunciado puede ser su majestad el rey. Si manejan, dinero de la Unión. Si vulneran, el derecho de la Unión. Y a partir de aquí, yo creo que es la apuesta que hace CGT. Es decir, hay un nuevo marco y queremos jugar a ganar en ese nuevo marco. Y yo no me extendería más y pasaría ahora a las preguntas que el nutido grupo que se ha reunido hoy con nosotros quiera hacernos. Sí, a mí me gustaría saber qué podría aportar esto al trabajador público en su día a día, este buzón que se acaba de abrir por parte de CGT. La pregunta, por mi parte, sería seguridad. Seguridad porque la directiva plantea herramientas de protección de este trabajador. De ese trabajador y de la empresa en la que pueda trabajar ese trabajador. Porque muchas veces la denuncia no la hace el trabajador del contratista, sino el trabajador del subcontratista. Por lo tanto, la denuncia protege al trabajador del subcontratista y al propio subcontratista y a la familia del trabajador y a todas aquellas personas que estén en el círculo de compraventa de bienes, servicios y situaciones laborales. ¿Se sabría el día de hoy cuántas organizaciones, aparte de las sindicales, incluyendo también estas empresas y administraciones públicas, han dado de alta un buzón basado en esta directiva? Básicamente, la que más se acerca a la directiva sin cumplirlo es la del Ayuntamiento de Barcelona. Pero, como siempre, peca la independencia. Es decir, si el buzón de denuncias se abre desde Alcaldía, pues ya está, ya está. Y mucha gente piensa que tiene buzón de denuncias, pero claro, el problema es que si... Incluso algunos dicen, no, no, lo hemos contratado con una empresa, con una empresa que tiene el contrato de asesoramiento, el de contabilidad, el de compliance, el de no sé qué. Por lo tanto, no es independiente. La voluntad, y en estos últimos años se ha ido afinando mucho el tema con el tema de los jueces de Polonia, es de que no solamente no es independiente aquel que es nombrado políticamente, sino tampoco lo es aquel que es nombrado por quien ha sido nombrado políticamente. Por eso, recordarán ustedes, señores de la prensa, el follón que hay en el nombramiento del director de la Agencia de Protección de Datos, que llevan tres años y no han nombrado director. ¿Por qué? Porque una persona que es nombrada por el acuerdo de PP y PSOE no cumple la idea de independencia de la Unión Europea. Y por último, si se podía explicar de una manera más detallada en qué supuesto se veía aplicar la directiva de 2019 ahora en 1936. Básicamente, en todas aquellas actuaciones e instituciones en las cuales esté implicado el derecho o los intereses de la Unión. Lógicamente, hay cosas que quedan fuera. Por ejemplo, ciertos contratos militares. Pero ciertos contratos de submarino que se hunden, esos no. Esos no, porque estos llevan fondos. Pensar de que la Unión Europea, y en ese marco, empieza a generar esa idea de que todo va a ir previamente por los canales de denuncia. Es decir, el tema de los fondos Next Generation se necesita una microcompliance que acaba en un buzón de denuncias. Los temas de igualdad se crea una microcompliance y acaba en un buzón de denuncias. Los temas de protección de datos pues ya están dentro de la directiva. Por lo tanto, cualquier infracción o conflicto en protección de datos hay la directiva, pero la directiva va más allá. Protección de datos, seguridad informática, antivirus. Pongo un ejemplo que además corresponde a otro requerimiento al Estado español. Cuando un trabajador que está en el médico en el hospital o está ingresado en el hospital Gomedulla si hay un ataque informático al Gomedulla solo por el hecho de haberlo le han de informar a los médicos al resto de los trabajadores y a los pacientes. ¿Por qué? Esto es una norma ampliatoria de la Unión Europea porque en Alemania, hace dos años cascó un tío que le entraron y modificaron las bombas de insulina de los hospitales. Y eso no se hace. Por lo tanto, ese sería un buen ejemplo de para qué nos sirve a todos. Para ampliar un poco sobre lo que preguntabas antes he dado unos cuantos ejemplos de ámbitos que entrarían dentro de lo que sería el marco de denuncia admitido por la directiva que nosotros consideramos relevantes desde un punto de vista sindical en una federación de administración pública como la nuestra. Bastante significativamente la directiva, como he comentado, es de aplicación a cualquier contrato público. Sí que es cierto, como comentaba Josep, que la propia directiva excluye algún ámbito y, digamos, señaladamente todo lo que tiene que ver con lo que se entiende de seguridad nacional. Pero fuera de esto y en relación a los contratos públicos, pues todo lo demás quedaría dentro del marco de denuncia de la directiva. Aquí estoy poniendo un solo ejemplo, pero que me parece que es bastante bueno, bastante explicativo de la potencialidad de esta herramienta. Dentro del ámbito específicamente laboral, pues precisamente los procedimientos que están en marcha pues nos dan otro ejemplo de qué uso se puede dar a un buzón de denuncias en el marco de esta directiva. Es decir, el derecho del trabajo y el derecho que regula condiciones de trabajo en el sector público en gran medida pues responde a directivas europeas. Y en muchos casos están expuestas, en otros casos están expuestas parcialmente y en otros casos están expuestas de manera completa y más o menos incorporadas al ordenamiento jurídico en el Estado español y se cumplen. En algunos casos, como digo, no es así. Por lo tanto, esta herramienta pues nos permite también una vía para denunciar incumplimientos, infracciones al derecho de la Unión porque las directivas que afectan al derecho del trabajo y a los derechos laborales también son derechos de la Unión que no están siendo correctamente aplicadas en el Estado español y en concreto en el sector público y en concreto en las administraciones. Por ejemplo, y es un ejemplo de estos dos procedimientos que están en marcha, la directiva 99 barra 70 sobre trabajo de duración determinada y la jurisprudencia del TUE en relación a la misma. No sé si tenéis más preguntas. Sí, yo tenía una doble pregunta de hecho. ¿Cuál es el camino desde que se da la lealtad a una denuncia en el bufón de CGT? ¿Tiene coste ese camino? Porque probablemente habrá una serie de gestiones jurídicas. La norma, la directiva plantea una cosa muy interesante que es la unificación en toda Europa de todos los procedimientos que van por la directiva. Es decir, la directiva dice este tema, este tema, este tema son míos, el soberano ya soy yo, ya el procedimiento lo pongo yo y lo pone en esta directiva. El término para llegar a una resolución son 90 días. 90 días. Por lo tanto, en 90 días el instructor de la directiva que ha de nombrar la institución del bufón de denuncias ha de resolver, ha de indagar, probar o no probar y resolver. En segundo caso, en segundo caso, ¿qué coste puede tener? Pues va a depender va a depender ¿por qué? Porque este es el precio al menos ahora de la independencia. Si no queremos estar vinculados a un presupuesto público y por lo tanto a un control público, pues habremos de elaborar demandas, elaborar material, elaborar resoluciones y entonces las personas que en principio son los denunciantes se han de hacer cargo de las mismas. Ahora bien, en la resolución al final puede ser, se puede resolver que ese dinero se le devuelva o que ese dinero lo pague el Estado porque es una de las características del bufón de denuncia. En los procedimientos que ha habido hasta ahora han funcionado de esta manera, es decir, los han puesto colectivos y entonces ellos se han hecho cargo del procedimiento. Lo que hace CGT es pagar per se el mantenimiento de toda la estructura y de alguna manera premiar por su cuenta a los denunciantes si pertenecen al sindicato CGT. Pero claro, ha de estar abierta a todo el mundo. Cuando digo que ha de estar abierta a todo el mundo quiere decir abierto a todo el mundo sin limitación de fronteras. Porque una de las cosas más novedosas de la directiva es que alguien puede denunciar a Renfe en un buzón de denuncias belga. Y el buzón de denuncias belga habrá de tramitar la denuncia contra Renfe. Entonces, siento que detrás bueno, la pregunta sería detrás del buzón de la directiva 2019-1937 ¿hay un equipo jurídico para atender las denuncias que se presentan? Sí, lo habrá y lo hay. No solo hay un equipo jurídico porque para poder resolver bien un problema se necesitan tres patas. Una pata jurídica, una pata de conocer el tema, es decir, si es un tema de mala praxis ferroviaria, pues yo no tengo ni idea de cómo funciona todo el tema ferroviario. habrá de haber un instructor que sepa de derecho ferroviario y ambos habrán de saber de resolución de conflictos porque a fin y al cabo lo que quiere la Unión Europea es antes de que nos veamos forzados de ir al tribunal que se pueda solventar dentro de casa. ¿Por qué CGT ha puesto en marcha un buzón basado en esta directiva, la 2019-2037 o whistleblowing? ¿Cuál ha sido la motivación? ¿La motivación? Bueno, la motivación entendemos que entra dentro de nuestro ámbito de acción sindical. La verdad es que es una digamos es una actuación de carácter jurídico que hemos emprendido desde la Federación bastante novedosa y bastante poco habitual en lo que se viene haciendo en este campo. Pero bueno, a nosotros nos gusta experimentar y probar digamos nuevas herramientas que nos puedan aportar un recurso en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y en la defensa de los servicios públicos que es nuestro cometido. Y bueno, estuvimos un tiempo estudiando las potencialidades de esta directiva hablando con pues con los expertos que conocían un poco un poco el ámbito hablando con Josep Lluvé con otras personas y vimos que vimos que tenía sentido habilitar un buzón un buzón de denuncias de este tipo desde una organización sindical y en concreto desde una sectorial de administración pública como nosotros. También consideramos que era el momento oportuno para hacerlo ¿vale? Era el momento oportuno para hacerlo y precisamente por lo que he comentado antes la directiva está publicada y es vigente está en vigor en el ámbito europeo desde su aprobación en el año 2019 y por lo tanto en la actualidad como cualquier directiva europea ya es directamente invocable aunque no haya sido transpuesta y bueno el proceso de transposición que se ha retrasado como suele suceder siempre o casi siempre con las directivas europeas en el reino de España pues está en proceso y por lo que conocemos de este proyecto de ley digamos que es bastante limitativo en muchos aspectos y considerábamos que bueno que era adecuado lanzar esta herramienta y aprovechar sus potencialidades antes de que la ley estuviera aprobada ¿vale? y así lo hemos hecho Hola buenos días yo tenía una duda entonces en cuanto a los costes si yo por ejemplo quiero comunicar un caso de corrupción que se ha cubierto un poco por la casuística que habéis indicado la parametrización que habéis indicado que haga la directiva ¿qué parte tendría coste y cuál parte no? la parte de instrucción tendría coste no tendría coste la parte al final de la resolución jurídica la tendría no me ha quedado claro la parte de admisión porque eso tendrá una admisión porque en un buzón de este tipo puede llegar ahí de multitud de posibles casos ¿cómo es esa parte? ¿un denunciante introduce un presunto caso de corrupción gran para la directiva y hay una admisión no hay una admisión ¿cómo serían los costes reales? no me ha quedado claro un poco toda esta parte pues la respuesta hay que decir que tampoco se lo vamos a poder explicar así de claro y no se lo vamos a poder explicar porque cada caso tiene su problemática particular por ejemplo dentro de la directiva de la directiva uno de los apartados es la seguridad nuclear si yo me de ir a la central de Almaraz con una maletita me de ir con ocho ingenieros porque me van a meter dentro del reactor nuclear en la primera puerta que pille entonces lo que sí que se puede hacer es valorar y presupuestar las acciones que el instructor cree que pueda hacer pero por ejemplo a una de las lo que he comentado antes de los hospitales por ejemplo todo el tema de control de radioactividad de los trabajadores de hospitales entra dentro de la directiva entonces si yo de hacer un seguimiento porque la denuncia es es como se almacenan masivamente las chapitas que llevan de control radioactivo y no sé qué pues posiblemente será un tema que a lo mejor resulta que acaban achimándose en un container que se va a Alemania por lo tanto cada caso tendrá su 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 precio porque cada caso puede ser muy diferente por lo mismo si usted me denuncia que resulta que en el en el en el en los Franfurs que va a comprar usted para cenar mañana resulta que falta el o que el los ingredientes alérgenos están en letra demasiado pequeña yo con un centímetro bueno con un pie de rey lo podré medir lo podré medir y no no cumple la directiva y no y eso no va a costar nada y en cambio va a tener mucha más trascendencia que lo mucho que va a costar hacer un viaje a Alemania a un cementerio nuclear digo porque aquí no tenemos ninguno aún de cementerio nuclear viniendo de camino y a colación un poco de lo que ha dicho he estado leyendo lo que es el borrador del proyecto de ley del estado español y en definitiva siempre indicaba que se iba a crear una institución pública en ningún momento hablaba de para buzones externos la creación o la validación de entidades independientes o privadas pero sin embargo lo comparaba con la propia directiva y la directiva decía que tenían que ser independientes entonces no entiendo si podéis explicar a ver se lo voy a explicar muy claro la directiva nace de la idea de que de la misma manera que el público controla o privado el privado debe poder controlar o público lo que pasa que esa idea no se acepta en la transposición española aquí solo es siempre el público que controla o privado y realmente el privado ya lo está descontrolado el que está incontrolado es el público y esta era una oportunidad que de la directiva para poder controlar lo público que los privados controlen lo público lógicamente como que la obsesión de la transposición en esta la idea de buzones como es el buzón externo de CGT que además tiene sede en París y en Bruselas ¿por qué? porque la directiva dice que para estos temas ya no hay fronteras rompe los esquemas absolutamente de los que quieren de los que continúan pensando que arreglando el boletín oficial del Estado se solucionan las cosas Sí para ampliar un poco sobre lo que comentaba y en relación a tu pregunta bueno lo he comentado un poco al principio de hecho ese proyecto de ley que actualmente está en tramitación pero que suponemos que tampoco tardará mucho en ser norma aprobada claro lo digamos que transpone la directiva desde nuestro punto de vista en algunos aspectos parcialmente o sea se deja algunos aspectos importantes y este este que comentamos es particularmente importante y vuelvo a insistir la directiva admite y desde nuestro punto de vista este es un aspecto clave que la sociedad civil pueda controlar a la administración pública ¿vale? y un poco la lógica de habilitar nosotros como organización sindical como parte de la sociedad civil este buzón pues tiene que ver con ello el proyecto de ley por lo que hemos podido analizar lo que concibe es una una especie de agencia que la denomina autoridad independiente de protección del informante y que y que entendemos nosotros que no cumple los requisitos de independencia que establece la propiedad directiva en la medida en que será un organismo una entidad de derecho público dependiente del ministerio de justicia por lo tanto de la propia administración y disculpa disculpa y la clave aquí es que lo que pretende con esta autoridad digamos es monopolizar o sea que se convierta digamos en el que centralice los canales de denuncias con lo cual se pretende anular y aquí hay desde nuestro punto de vista una intencionalidad política bastante clara se pretende anular la posibilidad de autoridades competentes reconocidas por la unión en el marco o en el ámbito de la sociedad civil disculpa más a esta última apreciación que has realizado cuando entre en vigor esa ley no podrían anular estos buzones que están activados con carácter previo bueno creo que bueno la ley no a ver de entrada no lo regula por lo tanto su regulación es por la directiva en caso que lo regulase como podría regular un buzón residente en Bruselas Bruselas París tenemos también Hamburgo realmente si estamos hablando de una unidad de jurisdicción quiere decir que ya la idea judicial de planta es decir de como que esto pasa en Cataluña Cataluña ha de ir al juzgado de Cataluña esto ya desaparece cualquier juez a resolución de una de un buzón de denuncias en cualquier país se le puede pedir que actúe y bueno yo por finalizar entiendo que si un denunciante utiliza el buzón puede solicitar ir a un juzgado francés en esa denuncia puede solicitar que ir a un juzgado francés ir a un juzgado francés por ejemplo o portugués para ejecutar a ver si puede pero yo entiendo que esto no se puede hacer por gusto porque además traducir todos los todos los papeles al francés o al alemán o al holandés esto cuesta una pasta gansa cuesta una pasta gansa lo que permite la directiva es si yo no me fío del canal de este señor me pueda dirigir a otro canal independientemente de la frontera vale entonces entonces yo pude hacerlo pero he de tener una motivación he de tener una motivación no por gusto es decir es decir si yo pongo una denuncia de la directiva por ejemplo por un tema de espionaje telefónico eh y entiendo que soy espiado por la administración pública española puedo ponerla lógicamente tengo motivación para ponerla en Bélgica ahora ahora si yo lo que lo que digo es que el el clausulado general de un bote de mermelada en están letras demasiado pequeña pues esto no era falta esto no era falta y por lo tanto todas las cosas han de tener su razonabilidad eh entonces la razonabilidad en este caso eh se explica en un caso y no se explica en el otro muy bien la verdad muchas gracias por haber estado aquí eh quedamos a su disposición y ya les pasarán a los que no hayan podido estar presentes nuestros datos para si quieren hacer alguna pregunta extra muchas gracias venga gracias a todos y todas salud 오�in chau 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 chau